Está mucho más tranquilo, como diciendo, a cualquier momento encuentro un espacio. Exactamente, ahora viene Champoll, se viene Morales, sigue Morales, aquí hasta Champoll le va a pegar, sigue Morales, sigue Champoll, le va a pegar, golazo, que sirve para Cárdenas, rompe la falla de Chacaritas, ya tiene uno Macará, golazo de Champoll Morales, cero, el cuadro de Chacaritas en el Peñavista. Y bueno, lo que recién decíamos, la tranquilidad, la paciencia, porque Macará sabía, recién justo lo decíamos, que iba a encontrar un espacio, iba a generar alguna jugada de gol. Hay un gallejo, pero que acción, que Dovinio, que magia y que talento tiene Champoll Morales finalmente, y Facundo Callejo, el hombre casado con las redes, hoy goleador, y hoy pone a la cara al River, el tanteador, Macará. Se viene el pueblo, Morales, ataca con el alquero gol. Jaramito, Jaramito con Champoll Morales, a ver que hace Champoll Morales, excursión en solitario de Champoll Morales, y el brazo, goooool. ¡Gooooool! ¡Hola! ¡Solemanjaro! Apareció Jean Paul Morales Y era vinidoso, se tuvo confianza Arrebete Jean Paul Desborda Trata de dejar atrás a su marcador Lo dejó atrás al colombiano Villa Viene el remate, gol de Callejo, gol de Callejo, gol de Callejo Gol En este gran corrida de Jean Paul Morales La metió en el área, distrae Darío Mina Y llega el argentino para ponerle el borde externo Y superar a Jean Paul Morales Se encuentra con una muralla Y va saliendo Jean Paul Morales Mira la que hace Jean Paul El juego para Darío Mina Y se viene Callejo, la deja pasar y fue buena Ahí está Jean Paul Morales Que enganche el empate Darío Mina Está ganando Callejo Desde el piso de Gana Sosa Le va quedando, está dentro del área La primera Salgo de ese encuentro El cuerpo complementa Pazmiño La saca Morán Después de correr Jean Paul Morales Pasó de largo García Y se viene Macará Puede ser peligroso Morales que engancha Morales Le va a pegar Morales Tiene eso Tiene eso Porque todo ese equipo, ninguno baja los brazos Y en el remate Y se va a pegar un cambio Macará No fue él Se prepara para ingresar el 10 Michel Sosa, jugador uruguayo Sosa se va con todo Morales Arranca Macará Macará con todo Morales Vale Macará Atención Con Jean Paul Morales Que se frena Bien y va Jean Paul Acá está Morales Atención, ahí está Se arma Jean Paul Morales Le sacó la pelota Se ve de Jean Paul Sigue Morales Va a abrir la cancha Abre ya Esta Esta Yo porque Puedo dar más porque hay un gol Posita que es muy alto Jean Paul Morales Jean Paul Morales Sigue Jean Paul Ahí está Jean Paul Cago en el camino Jean Paul atrás Adiós Cago en el camino 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 Cago en el camino